Gracias por haber venido. Estamos a la Ola Josep Maria de Sagarra, veig que hi ha gent jove, que això ens fa molta il·lusió. És a la seu de l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya, fundada de fa 40 anys, i que ara estem intentant revitalitzar, incorporar escriptors i també fer un calendari d'activitats que siguin atractives. Si heu publicat el bon llibre, teniu previsió, poneu molts serveis, som com un sindicat, i també, si formeu part de l'Associació, també formareu part de Cedro, que té tota una sèrie d'avantages, que us podem explicar el dia que voleu. Soc el David Castillo, president de l'Associació des dels bons mesos, i hem plantejat aquestes dues jornades del Roberto Bolanyo i a final de mes sobre el Manolo Básquez Montalbán, una mica agafant la idea d'aquests autors que tenen interès, que sembla que continuen mantenint uns lectors que són interessants, que són autors literaris, i de pas també per trobar alguns dels seus amics interlocutors que tenen una obra semblant. Per exemple, quan el dia del Manolo Básquez Montalbán vindran el Don Omar Solivert, l'Eduardo Menzoza, el Josep Maria Pou, el Carlos Tanón, que és un dels narradors de moda, també els membres de la seva família, el Quim Aranda, que és un dels grans crítics de la seva obra i que ha fet algunes de les edicions de les obres completes, que vindrà des de Londres, en fi, tota una sèrie. Amb el cas del Roberto Bolanyo, que segurament és l'autor ara en castellà, que té més repercussió internacional i que, disfortunadament, de vegades, doncs, se caem ensabentant de la seva obra per qüestions laterals de la seva obra, hem plantejat dues sessions. Ahir va ser com una sessió històrica, biogràfica, amb alguns dels personatges fonamentals dintre de la seva biografia personal i literària, en el cas de l'Antoni García Porta, la Jaiporta, que explicà que tenia la seva obra oberta i que està publicant en volums unes novel·les de Cantidal, unes novel·les molt interessants. També l'Orlando Guillén, de Mèxic, que va ser un d'aquells famosos infrarrealistes, dels que es parla amb algunes de les novel·les del Roberto. I amb el Bruno Montaner, Xilec, el qual també va conèixer Mèxic, amb el qual havien fet moltes coses. Tant el Toni com el Bruno havien escrit coses a quatre mans, el Toni, fins i tot una novel·la, el consejo d'un discípulo de Joyce. De Morrison. De Morrison, un fanatico de Joyce. Sempre hi ha aquesta oscil·lació. I avui hem decidit fer una sessió un punt més acadèmica, amb dos personatges també fonamentals del que ha estat la visibilitat, també la recepció de Bolanyo amb els mitjans. Hi ha dos àmbits, com és el caldo, el Fernando, que el Fernando és el colega meu a la Universitat Autònoma, i que va muntar al Congrés, precisament a la Universitat Autònoma, sobre el Roberto Bolanyo, fa uns mesos. Aleshores, dèiem, no volíem fer una cosa excessivament erudita, i agafar un munt de crítics i seure'ls aquí, sinó, que m'agradava molt com s'expressa aquí la línia del Fernando, és especialista en un tema que m'interessa molt, que és el conte, el microconte, està donant classes ara a ells un altre any, s'explica, va ser director de la revista Quimera, i en fi, diu fenomenal. Està en una selecció, una petita guia del que significa aquest Bolanyo. I s'ha llevat aquí la Melanie Miles, nord-americana, editora de la revista Granta, responsable de diferents editorials, també va fer una cosa molt xula, que és una de les coses que jo com fetichista, al final l'he trobat, va fer aquesta exposició magnífica al CDCB, que aquestes exposicions al CDCB com el James Waller, com l'exposició que vam fer sobre el Cieblot, són totes aquestes exposicions que després tot desapareix, però en canvi el catàleg perdura, i és un catàleg on tenim molts testimonis, moltes fotos d'aquestes coses que dius que van complementàries, quan t'interessa molt un autor, com és el cas del Bolanyo, que és que ja vas més enllà del 2666, l'Estrella Distante, l'Electives Albaques, de tots aquests llibres. Aleshores farem una sessió més o menys de mitja hora cadascú, i tornarem al final amb un micro recital, amb alguns poemes estranys, d'aquells poemes narratius infrarrealistes, aquells poemes de joventut amb el Toni, que volia agrair que sense tu no podíem haver fet aquestes jornades, que no han estat fàcils, i res, farem aquesta sessió aproximadament fins a les vuit i mitja, nou menys quart, com ahir, és un quart passat d'avui, estarem aproximadament una hora o una hora i quart, si us sembla, doncs comences tu. Molt bé, moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, que me estic poniendo la... i ja està. Gràcies. 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 Strach Cauòbre de Bettenốc, Gràcies. 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 Mercèlies ac kingdomaten rerep statutory el surrealismo y la pintura proclamando, el ojo existe en estado salvaje. Es bien conocido que el alter ego de Bolaño, Arturo Vélano, se declaró cómicamente en los detectives salvajes ser el André Bretón del Tercer Mundo. Bueno, aquí quería empezar con esta es la tarjeta que Bolaño tenía en su despacho, que es Roberto Bolaño, poeta y vago. Y ahora me acaba de decir Toni que esto fue un regalo de una amiga, ¿no? De Paula Masó. Sí, de Paula Masó, ¿ves? O sea que nada más ver esto ya te puedes imaginar lo que es entrar en este mundo de Bolaño cuando está jugando ahí consigo mismo. Este garbato es quizás uno de los numerosos descubrimientos, uno de ellos al investigar en el archivo, fue el de la profunda relación que Bolaño mantenía con las artes, sobre todo las visuales. Desde la plástica hasta el cine, el teatro y la televisión, pero también la música y la danza, además de su obsesión con los garabatos. Y este es uno de los garabatos que encontraba yo en muchos lugares, en sus cuadernos, y siempre que tenía este ojo garabateado así, evidentemente sabía yo que había que prestar ojo y atención a este lugar que se estaba hablando consigo mismo. También, además de los garabatos, tenía muchos mapas de una colección de juegos de guerra en los que participaba obsesivamente y que llenan muchas páginas de sus cuadernos. Bueno, de hecho, ayer mismo nos hablaste de su obsesión con la división azul, y la novela que estabais intentando escribir. Bueno, pues comencé en 2008 con la lectura de los abundantes materiales, hay más de 14.000 papeles, y mi primera lectura y trabajo editorial fue la de El Tercer Raid. También estuve involucrada en la preparación de los sin sabores del verdadero policía, el espíritu de la ciencia ficción. Y bueno, muchos de estos trabajos lo hacía como muy de cara adentro, con un pseudónimo que se llama Cora Munro. Y en realidad todo este trabajo que estaba haciendo, que estaba trabajando en un libro también que me pidió la viuda, encontró su salida pública en esta exposición para el CCD. Y en esta exposición cedí una parte de la investigación que yo estaba trabajando, que es la cronología creativa de Bolaño, que es básicamente lo que estructuró toda la exposición, porque cuando yo estaba organizando la obra, me permitió organizarlo así el estudio hermanéutico, sino genético, del desarrollo de los temas, de elementos, estilos y técnicas de sus textos. De hecho, en la inauguración de la exposición, Carolina López comentó que Bolaño lo guardaba todo. Ella dice, he encontrado hasta una servilleta de papel de estas de bar de México, como un papel así de 1975, resistió todos los nomadismos de Bolaño hasta Blanes en 2003, lo dice todo. Entonces, mi primera impresión al empezar estas sucesivas lecturas de los materiales fue la intensidad, la ambición y el alcance de la obra de Bolaño en los años que residió en Barcelona, en Girona y también en Blanes, pero específicamente también en Barcelona y Girona, que es cuando en realidad no estaba publicando mucho y esto a pesar de las mínimas posibilidades que tenía de acceder a la publicación. Entonces, lo que nosotros hicimos, bueno, lo que hice al principio es organizarlo no según el año de publicación, sino según sus papeles, el año de creación. Y eso permite ver, en estos colores, se puede ver todo lo dorado, que son donde salen muchos de los inéditos, que son los cuadernos y los papeles, que son de esta época cuando estaba escribiendo sin tener ningún tipo de editor, nadie le hacía caso, ¿no? Todos estos son inéditos. Sí. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros queríamos, además, ver es de dónde vienen estos éditos, de qué años, cuáles vienen antes, además, como tenía una forma de trabajar, que era escribir a mano, escribía a mano, luego volvía a escribir a mano, hasta que lo tenía limpio, luego lo pasaría a mecanografiar, luego haría copias, luego volvería a corregir sobre las fotocopias, o sea, que era un proceso, y con muchos papeles, para organizar un poco, cuando empezaba un trabajo, teníamos que verlo de acuerdo con estos grandes momentos productivos. Y también aprovecho para comentar, llamar la atención sobre la existencia de un segundo y poco conocido manifiesto infrarrealista, que las fracturas de la realidad se llama, que Bolaña escribió y firmó, se llama Por el Movimiento Infrarrealista en Barcelona, llamando Barcelona Rosa de Fuego, en otoño de 1977, y justamente ahí habla de un boicot, de que están siendo víctimas los infrarrealistas, dice, porque reímos y porque inventamos poemas totalmente fragmentarios. Lo publicamos nosotros en este número de Granta, por eso os lo comento, porque este documento está aquí, es el único lugar donde se ha publicado. Y como lo comentamos ayer, Orlando lo comentó ayer, que estaba hablando del boicot que se estaba haciendo, pues efectivamente se habla del boicot aquí. Otro aspecto que llamó mi atención fue, como decía, el de los garabatos. Bolaño redactaba notas, llevaba diarios mientras escribía toda la noche, ante su escritorio, o trazaba diagramas, juguetones, rostros, figuraciones geométricas, que seguían el hilo de un pensamiento, una emoción, una ensoñación, un estado de ánimo, a menudo fijados por automatismo, y luego reproducidos espacialmente, en la página, mientras escribía. Sus cuadernos están repletos de estos garabatos, mapas, configuraciones de juegos de guerra, ecuaciones, cálculos, de capítulos, antologías, páginas, índices, que enlistan cuentos, y posibles antologías poéticas. De acuerdo con la teoría de las inteligencias múltiples, que hablaré en adelante, alguien proclive al garabato, demuestra una inteligencia espacial. Es una forma, una proclividad biológica, que demuestra la capacidad de visualizar con el ojo interior, y una necesidad de espacializar, poner espacialización de lo abstracto, como forma de entender un pensamiento. Como digo, de eso hablaré un poco más en adelante, pero para que veáis algunos de estos garabatos, aquí tenemos San Roberto de Troya, que como sabemos, jugaba mucho con esta idea, hay unos poemas en la universidad desconocida, también de los poetas de Troya. Aquí, para que podáis ver, este es el diario de poemas, diario de vida, el volumen 2, que es del 1979, más o menos, y aquí tenemos lo que, de aquí sale, de esta serie, sale Amberes. Amberes. Aquí también tenemos la pista de hielo, en una versión manuscrita, y vemos el garabato de la chica que está patinando sobre el hielo, ahí, para demostrar un poco algunas de las cosas. Las páginas sueltas, o sea, parte de este cuaderno tiene lo que es la pista de hielo, pero otra parte del cuaderno tiene otras hojas, y en estas hojas, por ejemplo, vemos una revista que él quería iniciar, que se llama Nierenstein Susa, no sé si tú te suenas, Nierenstein Susa, hay también el borrador de una carta a Orlando Guillén, el borrador de una carta a Carlos II de Ori, y un listado de poetas que quería invitar, entre los que estás tú, para esta revista que estaba imaginando. También llamó mi atención un papel en el que se refiere a un boceto, esto es, tiene su gracia, tiene su qué, un boceto de un colador lleno de espaguetis, y de entre la pasta, un cabo sobresale del recipiente, como el hilo visible de una madeja. Dicho boceto inspiró una ilustración, que luego desarrolló Juan Enzúa con el equipo del CCCB para la exposición, pero en un principio, cuando vi este colador, no pude imaginar la razón por la cual había bocetado un colador lleno de pasta, pero sabía que si lo había dibujado, es que estaba pensando en algo, meditando o alguna paradoja o un enigma. Más tarde me di cuenta de que lo había hecho mientras leía o acababa de leer el cuento de Alfred Bester, los hombres que asesinaron a Mahoma, que contiene la primera, este cuento contiene la primera referencia de la universidad desconocida. Dice, cito del cuento, Nadie sabe dónde está la universidad desconocida, ni qué es lo que se enseña en ella. El profesorado está compuesto por unos 200 excéntricos, y los estudiantes son 2.000 inadaptados, de esos que son anónimos hasta que ganan premios Nobel, o se convierten en el primer hombre que llega a Marte. O sea, que suena muy bolaño, de verdad. Además, los pabellones de la universidad desconocida aparecen a lo largo de toda su obra, con lo cual este cuento realmente es bastante fundamental o esencial, es algo que leyó muy pronto en su obra, y tiene ramificaciones, tiene espaguetis a lo largo de su obra. Pero siguiendo, en el diálogo, uno de los profesores comenta a otro que ha estado viajando en el tiempo, como un asesino en serie. Es la historia de un profesor que encuentra a su mujer en los brazos de otro profesor, entonces decide que quiere matar a los antepasados de su mujer para que ella estuviese muerta en la vida real. Entonces empieza a viajar en el tiempo intentando matar a gente, y siempre vuelve a la realidad, o la actualidad, debería decir, y está todo el mundo vivo. Entonces, en la conversación dicen, ¿quieres decir que viajar en el tiempo es imposible? Pero nosotros lo hemos hecho. Y el otro dice, desde luego, y algunos más, estoy seguro, pero viajamos en nuestro propio pasado, y no en el de los demás. No hay ningún continuum universal, Henry, solo hay millones de individuos, cada uno con su propio continuum. Y un continuum no puede afectar al otro. Somos como millones de espaguetis en la misma cazuela. Ningún viajero del tiempo puede encontrarse jamás, ni en el pasado, ni en el futuro, con otro viajero. Cada uno viaja solo por su propio espagueti. O sea que, ya al final encontré porque tenía un colador lleno de espagueti. Y estas son las cosas, pues, que poco a poco, claro, trabajando en un estudio y los papeles de una persona como Roberto, la verdad es que fue bastante divertido en muchas ocasiones así. Pues, aquí. También menciona, para hablar ahora un poco más del tema del arte visual y cómo influye, también menciona un cuadro de un pintor holandés, Jan van Nurt, vi un comentario que se llama Niño con halcón, que ha llamado su atención por lo perverso del cuadro. La ostensible inocencia del niño contrasta con la perturbadora naturaleza depredadora del halcón. Una especie de blancura de la ballena en el sentido melvillano. Lo que debería ser inocente es doblemente perverso porque es invertido. Es decir, nosotros miramos este cuadro y vemos un niño rubicundo y maravillosamente rubio con un pájaro, un pájaro que caza, que tiene como una apariencia siniestra. Pero al final, en realidad, el perverso es el niño porque el niño está cazando por deporte. El halcón está haciendo lo que su naturaleza le pide. Entonces, Bolaño habla de la perversidad de esta idea y, claro, lo está haciendo justo cuando está trabajando en Nocturno de Chile. Y cuando pensamos que los que han leído Nocturno de Chile y el urrutia que viaja matando las palomas, de Europa, con los halcones, se entiende de dónde esta idea le habrá salido. Entonces, el archivo y su exposición ofrecieron muchos materiales de los que se puede extraer información. porque, como señaló María José Rucio, directora de la sección de manuscritos e incumplables de la Biblioteca Nacional, sobre la reciente adquisición de un conjunto de cartas que Roberto Bolaño envió a Bruno Montané, ella dice, lo que el autor escribe en ese momento de intimidad, la elección del papel, la disposición del texto, el color de la tinta, una anastación marginal, presentan al escritor despojado de todo artificio, porque ofrecen la imagen clara y real del hombre en vez de la leyenda. Entre los papeles que guardó, además de recortes de periódico que utilizaba para yuxaponerlos en algunos cuentos como El contorno del ojo o el aún inédito Las almedas luminosas, encontré el volante del visionado de la película Solaris de Tarkovsky, o hojas que describen los ángulos de una cámara, por ejemplo, textos donde se le veían ensayando técnicas de focalización narrativa al estilo de Rob Grier, por ejemplo. Otros papeles que viajaron con Bolaño a lo largo de su nomadismo, arrancado de algún libro, es un escrito de Cortázar titulado Muerte de Antonín Artaud. Primero fue publicado en Sur, en mayo de 1948, cuando, y cito, el autor de Rayuela era un ilustre desconocido. Republicarlas hoy, 25 años después, significa no solo recordar la verdadera dimensión de un maldito como Artor, sino también la posibilidad de apreciar en la perspectiva del tiempo la coherencia del escritor argentino, esa verdadera revaloración del surrealismo. Y el texto tiene escrito al margen una estrella y varios subrayados. Pero también al lado de la siguiente hay este garabato, el garabato recurrente Ojo de Bolaño, que ayudó a esta investigadora a saber qué asuntos le parecían en verdad importantes. Y os lo leo para los que no pueden ver. Vivir importa más que escribir, salvo que el escribir sea, como tan pocas veces, un vivir. Salto a la acción, el surrealismo propone el reconocimiento de la realidad como poética y su vivencia legítima. Así es que, en último término, no se ve que continúe existiendo diferencia esencial entre un poema de desnós, modo verbal de la realidad, y un acacer poético. Cierto crimen, cierto knockout, cierta mujer, modos fácticos de la misma realidad. Estos son algunos de los cuadernos de Girona, de su época en Girona. Y aquí también tenemos partes de, en la primera es Diario de Vida, Poemas es el tercer volumen que tiene partes de Amberes y aquí en este, son los primeros apuntes de consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce. Y con la, como veis, la cara, cada vato. Y, aquí, bueno, la obra de Bolaño mantiene una amplia conversación y convincente conversación con una variedad de formas de la expresión ectrástica, ya que persisten elementos de otras formas de arte, no solo la pintura o las artes plásticas, sino también la fotografía, las matemáticas, como lenguaje simbólico, el teatro y el cine. Su obra está cargada con movimiento perpetuo, a veces es una conversación explícita y otras veces es más escondida en estructuras o alusiones. Apenas hace falta recordar que el arte visual en la literatura se remonta a la antigüedad de Simonides de Zeus cuando se creía que la pintura era una forma silenciosa de la poesía y la poesía una imagen parlante y la célebre cita oraciana de Uptura Poesis. Este es uno de los primeros ejemplos que yo encontré de Bolaño haciendo el juego extrástico con un cuadro, es un cuadro de Gustave Mouro de 1864 y este es un poema sobre Edipo y la Esfinge lo leeré que dice entre estos acantilados se hallan los cementerios y los parques de diversiones y las grutas donde atienden los abogados para el caminante ya no es enigma el amor ni la fama ni el dinero ni la posición de los soles solo se sustrae el camino y eso ya no importa días febriles en Barcelona con la ropa arrugada y los labios partidos ahora la alusión a los labios partidos en otro cuaderno en algún momento hace hay una hace un comentario sobre un cuadro de Archimboldo del bibliotecario y los labios de en este cuadro hay un son partidos porque hay dos elementos que hacen los labios entonces hace un comentario de estos labios partidos pero es una metáfora que se ve que se repite muchas veces a lo largo de la obra de Bolaño tanto en sus cuadernos y luego también de vez en cuando se puede ver que los labios y los ojos terminan siendo pues cosas recursos que utiliza muy a menudo lo interesante es Edipo encontró a la Esfinge un monstruo enviado por Hera que se había aposentado en el Montificio y daba muerte a todo aquel que no pudiera adivinar sus acertijos y conociendo los acertijos de Bolaño podemos imaginar cómo empezó pues toda esta idea de los juegos mis poemas en prosa prefiero mantenerlos en los cuadernos hasta que se corrijan solos pues luego hay una carta del mismo mes 26 días más tarde en la que hace otro comentario parecido antes Arcoiris duro como un país muerto vaso de agua en una vitrina versos podridos en una biblioteca en verso a lo concreto siempre queda a la mano de quienes hablan en verso y nada saben de poesía peluda o de ancas no escandidas a partir de la cadera de la muchacha y conociendo los acertijos de Bolaño podemos imaginar cómo empezó pues toda esta idea de los juegos el interés no sólo por las expresiones del arte plástico y la literatura sino también los nuevos lenguajes visuales y sonoros los descubrimientos físicos de Einstein y los filosóficos del tiempo como Bergson la imposibilidad del arte frente al horror de la guerra los cuentos de Bolaño es muy importante en su obra he visto algunas opiniones despreciativas por ejemplo este es Volpi dice una cosa que me hace mucha gracia y dice los cuentos de Bolaño no valen nada no tiene ningún interés es estumpar no dice que en verso los que le gusten en fin la próxima vez que lo vean se lo preguntaré pero es una obra menor a mí no me parece una obra menor yo creo que es una obra muy mayor créeme no es el amor el que va a venir sino la belleza con su estola de albas muertas sí porque la idea original era hacer una sesión de espiritismo y eso es 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 es